Quiero contarte de nuevo Guitarra a mis ilusiones Aunque conoces de siempre El corazón con que canto Las manos que han de pulsarte Y la razón de los sueños Que han regado tu madera De alegrías, de tristeza Que han regado tu madera De alegrías, de tristeza Las huesas de mi destino Se han entregado en tus cuerdos Para aliviar mis desmenos Para iluminar mis dichas Y la sabía de tus versos Florecerán tus silencios Y en los caminos del tiempo Madurarán tus acordes Y en los caminos del tiempo Madurarán tus acordes Si he de partir algún día Quiero que acunes mis sueños Y en los trinos que en ti nacen Quiero volver a ser tiempo Y vivir en las gargantas Y vivir en las gargantas De los guenton en mis locas Para sentirme de nuevo Parte de ti, compañera Para sentirme de nuevo Parte de ti, compañera Quiero contarte de nuevo Quítame a mis ilusiones Quiero que acceder Quiero que acceder Quiero que acceder Quiero que acceder Quiero que acceder